El sonar mi tambor Mi tambor ya me di cuenta Yo soy tamborilero con experiencia Yo soy tamborilero con experiencia Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goce brinda muchacha Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goce brinda muchacha Tengo este sabor El pan, el pan, el pan Y el grupo K2 Al sonar mi tambor Ya me di cuenta El sonar mi tambor Ya me di cuenta Yo soy tamborilero con experiencia Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goce brinda muchacha Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goce brinda muchacha Yo quiero que suene la guacharata Para que tu la goce brinda muchacha Yo quiero que suene la guacharata Para que tu lago se brinda, muchacha Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo